El secreto Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te compartiré la reseña del libro El secreto. Este libro fue escrito por Rhonda Byrne, que analiza la denominada Ley de la Atracción, una teoría formulada por el abogado estadounidense William Welker Atkinso, autor también de la ciencia mental. En el libro El secreto, el autor nos enseña que todo lo que llega a tu vida es porque tú lo atraes. Y lo atraes por las imágenes que tienes en tu mente, por lo que piensas, por todo lo que piensas que será lo que atraes. Muchas personas que han acumulado riqueza han utilizado este secreto consciente o inconscientemente. Ellos tienen pensamientos de abundancia y riqueza, y no permiten que en sus mentes se arraiguen pensamientos contradictorios. En ellas predominan los pensamientos de abundancia, solo conocen la riqueza, y en sus mentes no cabe otra posibilidad. Tanto si son conscientes como si no, esos pensamientos de riqueza son los que les han aportado la riqueza. Es la ley de la atracción en acción. Lo semejante atrae a los semejantes. Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas esos pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente todas las cosas semejantes que están en la misma frecuencia. Todo lo que se envía vuelve a su origen, y ese origen eres tú, tanto si eres consciente de ello como si no lo eres. Pensamos casi todo el tiempo. Cuando hablamos o escuchamos a alguien, estamos pensando. Cuando leemos un periódico o vemos la televisión, estamos pensando. Cuando recordamos cosas del pasado, estamos pensando. Cuando consideramos algo sobre nuestro futuro, estamos pensando. Cuando conducimos, también estamos pensando. Cuando nos arreglamos por la mañana, estamos pensando. Para muchas personas, el único momento en que no piensan es cuando duermen. Sin embargo, las fuerzas de la atracción siguen operando sobre nuestros últimos pensamientos antes de ir a dormir. Por ese motivo, hay que procurar que esos pensamientos antes de dormir sean buenos. El poder de tu mente Una forma de dominar tu mente es aprender a callarla. La meditación silencia la mente. Te ayuda a controlar tus pensamientos y revitaliza tu cuerpo. La gran noticia es que no es necesario que medites durante horas para empezar. Para empezar, basta con 3 o 10 minutos y eso te conferirá un enorme control sobre tus pensamientos. Para ser consciente de tus pensamientos, también puedes adoptar la intención de manifestar la fórmula Yo soy el amo de mis pensamientos. Repitiéndolo a menudo, meditando en ella y manteniendo esa intención, por la ley de la atracción lo conseguirás. El secreto simplificado Los sentimientos nos dicen rápidamente lo que pensamos. Observa tus sentimientos cuando de pronto pasas un bache. Quizás porque te han dado malas noticias. La sensación en el estómago o en el plexo solar es instantánea. Tus sentimientos son una señal inmediata para saber lo que estás pensando. La próxima vez que te sientas mal o tengas una emoción negativa, escucha la señal que estás recibiendo del universo. En ese momento, estás bloqueando la llegada de tu propio bien. Porque estás en una frecuencia negativa. Cambia tus pensamientos y piensa en algo bueno. Y cuando empiecen a llegar los buenos sentimientos, lo sabrás. Porque has cambiado a una nueva frecuencia. Y el universo lo ha confirmado con mejores sentimientos. Hazte una lista de recursos para tenerlos a tu disposición cuando los necesites. Con recursos, me refiero a las cosas que pueden cambiar tus sentimientos en un momento. Pueden ser recuerdos hermosos, acontecimientos futuros, momentos divertidos, la naturaleza, una persona que amas o tu música favorita. Cuando te des cuenta de que estás enfadado, frustrado o que no te sientes bien, recurre a tu lista de recursos y enfócate en uno de ellos. Según el momento, te servirá uno u otro. De momento que si uno no te funciona, prueba con el siguiente. Solo necesitas uno o dos minutos para cambiar de enfoque y cambiar de frecuencia. No hay mayor poder en el universo que el poder del amor. El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que puedes emitir. Si pudieras envolver todos tus pensamientos con amor, si pudieras amar a todas las personas y cosas de la misma manera, tu vida se transformaría. Tienes que escoger lo que quieres, pero has de tenerlo muy claro. Este es tu trabajo. Si no lo tienes claro, la ley de la atracción no podrá concedértelo. ¿Enviarías una frecuencia confusa que solo traerá resultados confusos? Quizás por primera vez en tu vida intenta descubrir qué es lo que realmente quieres. Ahora que sabes que puedes tenerlo, serlo o hacerlo y que sabes que no hay límites, ¿qué es lo que deseas? Pedir es el primer paso en el proceso creativo. Así que conviértelo en un hábito. Si has de elegir y no sabes qué, pide que se te aclaren las ideas. Nunca debes dejar que nada te frene en tu vida. Simplemente pide. No tienes que pedirlo una y otra vez. Con una es suficiente. Es igual que comprar algo por catálogo. Solo haces el pedido una única vez. No encargas algo, luego dudas de que hayan recibido el pedido y lo vuelves a hacer y repites este proceso una y otra vez. Haces el pedido una sola vez. Lo mismo sucede con el proceso creativo. El paso 1 es simplemente tener claro lo que quieres. En cuanto lo tengas claro, entonces pides. Segundo paso. Ten fe. Debes creer en lo que has recibido. Has de saber que lo que quieres ya es tuyo en el momento en que lo pides. Debes tener una fe total y absoluta. Si hubieras hecho un pedido por catálogo, te relajarías. Estarías seguro de que recibirías tu pedido y seguirías haciendo tu vida. En el momento en que pides, crees y sabes que ya tienes lo invisible. El universo entero cambia para concedértelo. Has de actuar, hablar y pensar como si ya lo estuvieras recibiendo ahora. ¿Por qué? El universo es un espejo y la ley de la atracción está proyectando tus principales pensamientos. Entonces, ¿no te parece que tiene sentido que te veas recibiéndolos? Si tus pensamientos contienen la idea de que todavía no lo tienes, seguirás atrayendo esa carencia. Has de creer que ya lo tienes. Debes creer que ya lo has recibido. Tienes que emitir la frecuencia del sentimiento de haberlo recibido. Para que vuelvan todas esas imágenes a tu vida. Cuando lo hagas, la ley de la atracción moverá con fuerzas todas las circunstancias, personas y acontecimientos para que lo recibas. ¿Cómo llegas a creer? Empieza por fingirlo. Sé como un niño, juega a fingir. Actúa como si ya lo tuvieras. Mientras finges que ya lo tienes, empiezas a creer que ya lo has recibido. El genio siempre responde a los pensamientos que predominan en tu mente. No solo en el momento en que pides. Esa es la razón por la que tras haber pedido, debes seguir creyendo y teniendo la certeza. Tercer paso. Solo observa. Tu creencia de que ya lo tienes, esa fe inquebrantable es tu mayor poder. Cuando crees que estás recibiendo, prepárate y observa cómo actúa la magia. Cómo sucederá, cómo se las arreglará el universo no es cosa tuya. Déjale hacer su trabajo. Cuando intentas averiguar cómo sucederá, emites una frecuencia de falta de fe. De que no te crees que ya lo tienes. Crees que eres tú quien ha de hacerlo y no crees que el universo lo hará por ti. El cómo no es cosa tuya en el proceso creativo. Cuarto paso. Recibe. Pide una vez. Cree que ya lo has recibido. Y lo único que tienes que hacer es sentirte bien. Cuando te sientes bien, estás en la frecuencia de recibir. Estás en la frecuencia de que te lleguen todas las cosas buenas y de recibir lo que has pedido. No pedirías nada si no fuera porque quieres sentirte bien. ¿No es cierto? Sitúate en la frecuencia de sentirte bien y recibirás. Una vía rápida para ponerte en esa frecuencia es decir. Ahora ya estoy recibiendo. Estoy recibiendo todo lo bueno que hay en mi vida ahora. Y en este espacio rellenas con tu deseo ahora. Y siéntelo como si ya lo hubieras recibido. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Vamos a continuar en un segundo video. Este resumen que te dejo en el vértice superior derecho de la pantalla. Completando todo lo visto hasta aquí. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo. Y activar la campana para que te informe cuando publico nuevas meditaciones, ejercicios de motivación, desarrollo personal, decretos, métodos de manifestación y atracción. Te propongo que compartas esta reseña del libro El Secreto a alguna persona más que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. ¡Gracias!